Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 29 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Javier Garcés, encargado del desarrollo del mercado profesional de Sony. Javier no es fotógrafo y como veréis en la entrevista tiene un perfil técnico, pero me ha parecido interesante traerle para que nos cuente cómo Sony, una marca relativamente joven en el ámbito de la fotografía profesional, está planteándose el mercado profesional. Espero que os parezca interesante. Antes de dar paso a Javier quería comentaros que además de en iTunes, iVoox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com barra YouTube. También tengo una cuenta en Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de todos los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo para ello a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y ahora os dejo con Javier Garcés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Javier Garcés. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nos ha costado al final cuadrar esta entrevista. Sí, sí. Llevo un tiempecito que es difícil cuadrar todo. Hasta el dentista. Aunque te duela, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora ya no me duele. Ya ni me acuerdo. Tengo un hueco donde hay que poner una muela y hace un mes que me la tenía que haber puesto. Vaya. Cuéntame a mí y a todos los que no te conozcan quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues me trabajo en Sony y ahora mismo estoy desarrollando todo el negocio profesional. desde la atención al cliente profesional, por supuesto, hasta la promoción de todo el producto profesional y además sigo de punto de contacto entre el fotógrafo profesional y Sony, que a veces el lado humano es bastante difícil de encontrar. No me refiero a que hablemos con máquinas, sino que haya uno detrás del teléfono o en persona. Haya una persona que te entienda y que hable tu idioma cuando estás hablando con una marca grande como Sony, pues se agradece. Entonces, quiero servir también de nexo de conexión entre el profesional y la marca para lo que necesiten. Yo, básicamente, para resumir, ayudo a la gente. Que es lo que he hecho toda mi vida, la verdad. Ayudo a la gente. Ayudo en este caso ahora, pues, al fotógrafo profesional. Muy bien. Y cómo, vamos a volver un poquillo atrás, cómo, o sea, de dónde eres y cómo ha sido un poco tu infancia y toda tu adolescencia y todo, pues, estudios, un poco de todo este tipo de cosas. Bueno, pues, yo nací en Barcelona hace un millón de años y nada, siempre fui un chaval con bastante imaginación, que le gustaba jugar y montarse sus propias historias. Tenía mis amigos, bueno, como todos. Supongo que tuve una infancia feliz y siempre me atrajo, desde que era pequeño, la tecnología. Si podemos llamar tecnología casi a los de los 70, si lo comparamos con lo que hay ahora, ¿no? Bueno, pues, no sé, me fui retroalimentando. Una de las cosas que aprendí es que aprendí a aprender. Es decir, la escuela me enseñaron muchas cosas, pero no era el mejor alumno, pero siempre he sido el mejor alumno cuando he sido yo que ha decidido qué aprender o qué estudiar. Entonces, me he hecho un poco a mí mismo durante todo este tiempo. Siempre me ha gustado ser autosuficiente y, bueno, acabé incluso siendo autónomo y dando formación. De hecho, podríamos decir que al final vengo del mundo de la formación, porque yo con 16 años ya estaba dando clases de informática al tío de 40. Sí, sí, en mi vida se ligó bastante a la formación y a la informática, a la programación, diseño de videojuegos de la época, no las maravillas que hay ahora. El antes era más fácil y más difícil también, porque había menos herramientas. Y entonces un día me ficharon en Creative Labs. Ahí dejé de ser autónomo y contraté por una, me contraté una multinacional como Creative Labs. Y nada, viví la época dura de Sound Blaster, de las tarjetas NVIDIA, cuando empezaron, de Edad Voodoo. Bueno, era una maravilla, es que lo pasé muy bien. Y a los tres años, pues Creative Labs redujo plantilla y di un salto de Creative a Nikon. Ajá. ¿Y en Creative estabas haciendo cosas de formación también o no? Bueno, en Creative era un especialista de producto. Básicamente, mis cargos han sido de Product Manager, pero de Product Manager de Marketing. Es que no sabía cómo explicarlo, porque el puesto de Product Manager es un puesto muy amplio. Por ejemplo, en Sony, pues yo voy a trabajar en los Product Managers y me quito el sombrero, las funciones que hacen. Mi perfil siempre ha sido más técnico y me he dedicado sobre todo a crear los lanzamientos de producto, a aportar ideas. Si ha habido que hacer alguna revisión de comunicaciones, también la he pasado por mi mano. Siempre que ha habido algún detalle técnico, desde las tarjetas de sonido hasta las cámaras actuales, pues ha pasado por mis manos. Con implicaciones a veces ligeras en el desarrollo. Y, bueno, pues buscando puntos fuertes, analizando competencias. Digamos que no estaba tan al tanto de los números y las ventas, pero sí de la estrategia a nivel de DAFO, por ejemplo, de producto a nivel técnico. Siempre, siempre. Y, por supuesto, como se me da bien hablar en público, pues yo ahora que presentaba, presentaba todo en Creative junto con un compañero Josep Oliver, que también le ha ido muy bien la vida por ahí. Y yo éramos una pareja perfecta en Creative y después en Nikon sí que ya iba por libre. He hecho un montón de cosas. Las responsabilidades en los 16 años que he trabajado en Nikon, pues he hecho de todo, de todo. Claro. Cuando entraste en Nikon, que fue también de producto, jefe de desarrollo de producto. No, no. Cuando entré en Nikon, mi primer trabajo fue patearme España entera haciendo presentaciones de producto. Sí. Y después fueron viniendo poco a poco más responsabilidades. Revisión de traducciones, y después ya fichas técnicas y creación de documentación de producto, estudio de competencia, hasta ahora. Hasta ahora en suelo. Bueno, más en EPS también. He tenido experiencia en eventos como mundiales de fútbol, mundiales de atletismo, Eurocopas, todo esto. Y bueno, también sirve para estar todavía más en contacto con el fotógrafo profesional, en este caso de deportes, que es quizá lo que más he tocado. Prensa y deportes. Claro. ¿Y tuviste alguna relación con la fotografía antes de entrar en Nikon? ¿O ese fue el primer contacto que tuviste? En mi casa siempre, supongo que en aquella época, ahora ya todo el mundo tiene móviles, entonces todo el mundo tiene una cámara, pero antes el tener cámaras más allá de una Instamatic en las casas no era tan común, y tener buenas cámaras tampoco lo era. Y mi hermano mayor siempre le gustó la fotografía, de hecho estudio y es fotógrafo. No se dedica profesionalmente, pero podría. Es un fotógrafo excelente. Y siempre han habido cámaras, y bueno, yo como nací en los 60, pues lógicamente cuando hice la compañía me regalaron una cámara, una Kodakistamatic. Así que, de hecho, un día dando una charla en Fotopro en Valencia, vi que tenía una igualita que era en mi comunión, le hice una foto, que era un gran recuerdo. Entonces, sí, he tenido siempre contacto con la foto, en mi casa siempre se han hecho muchas fotos. Y en Creative inventamos la webcam Go, que era la primera cámara webcam que se podía desconectar y usar como una cámara de fotos. Así que sí. Lo curioso es que mi primera cámara, más allá de las que fabricaba Creative Digital, fue una Sony Mavica. Con eso empecé. Has terminado dando la vuelta y llegando al origen. Sí, sí. Sony Mavica, mi segunda una Nikon, Coolpix 995, y después otra vez Sony. Y cuando entras en las oficinas de Sony te encuentras tres fábricas. Una como la que yo tenía. Es muy curioso, la vuelta que da la vida. Sí, sí, desde luego. Y supongo que todas esas cosas que hiciste para Nikon en todos estos años, claro, te están sirviendo un montón de cara a lo que estás haciendo en Sony, puesto que en Nikon, digamos, que todo esto que estás montando ahora ya estaba montado, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque sí que es cierto que tienes una experiencia, pero no se hacen las cosas igual. De hecho, se hacen diametralmente lo opuesto. O sea, que no es así. La ventaja, que somos varios compañeros, que estamos cada uno dirigiendo el negocio profesional en un país de Europa, y coincidimos, aunque cada uno es diferente. Es decir, todos tienen un bagaje en Nikon, en Canon e incluso en Sony, y combinamos nuestro conocimiento, y cada uno es totalmente diferente del otro, aunque hayamos trabajado en las mismas compañías. O sea que, y después la dirección que le quiere dar Sony es diferente o originalmente diferente. Lógicamente hay puntos de encuentro, pero podría, bueno, a ver, la experiencia final es, para mí en este caso, es algo personal. O sea, es el trato personal que tengo con el fotógrafo, y eso luego lo he tenido siempre. Antes era con el informático, con el desarrollador, con el fabricante de ordenadores, y después fueron fotógrafos, desde aficionados a profesionales. Yo creo que la idea es conocer las necesidades de cada uno y aconsejarles. Por ejemplo, cuando te piden, oye, ¿qué me compro? Pues lo más fácil siempre es decir, pues mira, cómprate la mejor cámara y el mejor objetivo, el más caro que haya y ya está. Es muy fácil, eso es fácil, recomendar eso. Lo difícil es recomendar algo apañado, ni lo más barato, ni lo más caro, algo que vaya, que le dé los resultados que está buscando, sin arruinarlo y sin quedarse corto también. Entonces, a nivel de aconsejar, pues yo creo que este trabajo lo puede hacer, no lo sé, desde mi punto de vista, lo puede hacer entre comillas cualquiera. A nivel de fotografía sí que es cierto que, repito, es el trabajo durante todos estos años con el profesional el que te permite seguir aquí, como estoy yo ahora en Sony. Pero los procedimientos y la manera de hacer las cosas son muy diferentes, mucho. De hecho, pues he tenido mi periodo de adaptación porque ha sido un choque bastante gordo. Cuando entré, las maneras de trabajar, uf, ahora ya estoy acostumbrado. Pero sí, la verdad es que fue algo muy gordo. O sea, fue como, no sé cómo explicarlo, pero como montarse en un caballo muy, muy grande con el que no te llegan las piernas a los estribos. Ahora ya me llegan. Pero sí, sí. Pero antes no. Claro, hombre, supongo que Sony también, además al ser una empresa, porque al final Canon o Nikon son empresas grandes, pero grandes relativamente comparado con Sony, ¿no? Que vende muchos más productos y tiene muchas más cosas, ¿no? Que al final tendrá un montón de departamentos y de cosas que en Canon y Nikon ni se aproximan. Sí, la estructura es brutal y lo que más llama la atención es que, que bueno, que da igual donde estés, es que todos cooperan. Es decir, puedes encontrar una persona que está con televisores. Por ejemplo, yo he hecho algún evento y han colaborado conmigo los de tele. Y eso es genial. Yo me he quedado alucinado con estas cosas, ¿no? De poder combinar los talentos que hay en cada departamento. Sin importar, por ejemplo, yo estoy en imagen digital, pero lo mío es la foto profesional. No las cámaras compactas. Que respiro, porque si no ya... Pero, ¿por qué no? Yo he hecho cosas con compactas también. Las he mezclado, ¿no? Se puede encontrar sinergias entre divisiones y es algo genial. Esto es una manera de trabajar que yo no tenía hasta ahora. Claro. Hombre, al final enriquece a todos, ¿no? Ese tipo de sinergias. Sí, sí. La verdad es que es una manera de trabajar que también está muy bien. Que te quita mucho tiempo también. Pero es genial. Con esto estoy encantado. Sí. Claro. Qué bien. Y cuéntame un poco cómo es lo que haces. O sea, ¿has empezado en todo este proceso de cero o ya había ciertas cosas montadas? ¿Cómo ha sido la situación cuando has llegado a Sony y qué es lo que estás haciendo tú, más o menos? Pues yo pensé que estaba todo montado, pero no. Hemos sido los primeros. Yo he estado en la primera ronda. Sí. Así que hemos partido de cero. Y la estructura pues está creciendo. Estamos en pleno crecimiento. Todo va rapidísimo. Y ya no solamente nosotros a nivel de estructura, sino a nivel de proyectos y, por supuesto, a nivel de producto, que es otra de las cosas que me ha sorprendido, ¿no? Cuando llegué, recuerdo que el primer día, el primer día es que lo voy a recordar porque fue en diciembre, estaba todo el mundo de vacaciones, había una oficina inmensa y había una cuarta parte de la gente o menos. O sea, estaba prácticamente solo en la oficina y un compañero me planta una A7R3 con un 24-70-2-8 y yo estaba para que juegues, ¿eh? Y me pasó los datos de venta, el GPK y todo esto, bueno. Y me quedé un poco así, cojo la cámara, era la primera Sony que cogía a serio, ¿no? Y pensé, ¿qué has hecho, tío? Con este juguetito, con una cámara chiquitita y tal. Después empecé a trabajar con ella, empecé a hacer fotos, empecé a toquetear, a acostumbrarme al mirrorless porque para mí era totalmente nuevo. A ese nivel, por supuesto, teníamos la Nikon 1, el Nikon. Y me quedé sorprendido lo serio que era todo. Había visto la intención, bueno, cuando me metí con las ópticas GM descubrí los G-Master, vi que había un plan muy grande detrás y efectivamente esto se está cumpliendo porque lo estoy viendo ya meses después. El compromiso que se tenía con el producto era brutal y los saltos que hay entre un producto y la siguiente generación también. Pues yo estaba acostumbrado a cambios ligeros entre un modelo y otro. Sin embargo, estos son unos botes impresionantes, sobre todo desde el 2017 cuando salió la 9, la 9, A7R3 y A7R3, las comparas con generaciones anteriores, bueno, la 9 no tenía anterior, pero la A7R3 y la A7R3 es brutal. O sea, no es, venga, vamos a cambiar el sensor, lo típico, sino que hay bastante más, bastante más. Entonces, a nivel de estructura, lo que había que hacerlo todo, 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 todo. Por eso vamos tan de bólido, porque, sí, a tope, porque son muchas cosas que hay que hacer y en lo que está en mi área de responsabilidad directa, pues claro, estoy solo yo. Entonces, lo tengo que hacer todo en este caso. En otras áreas, pues la verdad es que tengo muy buena ayuda de mis compañeros de DI, pero hay ciertas cosas que tengo que hacer yo y se solaparen unas con otras y al final a veces te pillan solo. Pero bien, la verdad es que sí. Pero, pero realmente la estructura está creciendo mucho, con paso firme, poco a poco, pero con paso firme y los proyectos que vienen de futuro son muy, muy, muy interesantes, muy interesantes, tanto a nivel de producto como de servicios. Sí, hombre, de servicios, ya la presentación del servicio profesional de reparación de cámaras y todo esto que presentasteis antes de verano ya ha sido un salto significativo, ¿no? Sobre todo para los profesionales que ya, o sea, ya Sony entra en la misma liga, digamos, que Canon y que Nikon, ¿no? En todo ese aspecto. Bueno, hay que crecer todavía mucho más, pero esa es la intención, es decir, al profesional hay que darle un servicio a la altura y esta es una obligación, ¿no? Tener esto funcionando. Entonces, nosotros hemos presionado para que España y Portugal sean los siguientes países y somos los siguientes en la lista. La fecha de inicio de los servicios será el 1 de enero del 2019, pero hemos presionado para tener antes el registro para que cuando llegue el 1 de enero no empecemos los trámites para registrar al profesional, sino que este trabajo ya lo tengamos hecho desde antes. Entonces, intentaremos que en noviembre, esto sería lo ideal, en noviembre, o sea, ya pronto tengamos lista la web para que se puedan registrar y empezar a valorar cada una de las peticiones para que el 1 de enero estén disponibles. Esto, por un lado, y por otro, el producto. Tampoco te sirve de nada, el producto es muy bueno, pero para cierto tipo de fotógrafos el 400mm 2.8 era una obligación. Y la verdad es que aquí, bueno, te explico cómo funciona el Sony con los lanzamientos. Cuando sale el lanzamiento te enteras poquito antes. Yo estaba acostumbrado a enterarme 8 meses antes, 6 meses antes, 9 meses antes. En Sony me mistero una semana antes, 3 días antes, el mismo día. Es increíble. Sabes que va a venir algo, pero no sabes lo que es. No sabes ni qué, ni nada. Nada. A veces no sabes si es de foto o es de tele, por ejemplo. O sea, que sabes que hay una novedad y ya veremos lo que es. Entonces, es muy curioso porque dices, tío, tú eres el responsable profesional. Ya, y está bien, es una buena manera de controlar las filtraciones. Lo que pasa es que se anuncia el producto, se pone a la venta y el tiempo para hacerlo todo se reduce. Si tú tienes 8 meses, puedes ir preparando la campaña de marketing, pero si no, oye, las acciones que vayas a hacer, pero si te enteras de un día para otro y dices, salen 2 semanas, pues tienes 2 semanas para prepararlo todo. Pero bueno, todo sea por mantener un poquito la confidencialidad y tal. Entonces, pues el 400 fue una sorpresa. Bueno, y la 73 otra, porque la 73, claro, te esperabas la 73, pero no te esperabas que fuera como era. O sea, todos estos detalles en Sony los vivimos como un usuario. O sea, yo la verdad, los lanzamientos los vivimos como un usuario. Yo soy el primero que mira las web de rumores para enterarme yo de algo. pero bueno, no acierta como todas, no acierta a tope hasta que nos falta un día. O sea que estamos todos igual, estamos todos igual. A veces me preguntan ¿cuándo saldrá tal cámara o tal objetivo? No lo sé y no se lo creen. No se lo puedo decir. Bueno, primero que no se lo diría. No se lo dirías tampoco, claro. Pero en este caso es verdad porque no lo sé. Esto realmente deja más tranquilo. Los que ya saben que no lo sabes no te preguntan. y ya va reduciendo poco a poco. Pero bueno. Claro. Entonces, ¿y si dime? No, te iba a decir que no sé si todo el mundo que nos escucha va a saber cómo funciona esto de los servicios profesionales y los que tiene Canon y Nikon y tal. ¿Puedes describir así un poco brevemente en qué consisten y cuáles son los requisitos y cómo funciona? Perfecto. Mira, lo primero, el por qué. Básicamente, un profesional no puede dejar de trabajar porque se le ha cascado el equipo, porque le ha fallado el objetivo, porque le ha fallado la cámara. Entonces, el primer objetivo de esto es evitar que el profesional sufra trastornos en su trabajo por culpa de un objetivo. Si tú tienes una sesión mañana a las 5 de la tarde con un cliente y se te casca la cámara, se te casca la óptica que vas a usar, le puedes explicar lo que quieres al cliente, pero el cliente tiene la sesión a las 5. No, es que se me ha roto la cámara. No es mi problema. Entonces, en este caso, tenemos un servicio de reparación con recogida y entrega gratuita, incluso fuera de garantía y este servicio de reparación tiene un compromiso de 3 días de la reparación. Si no hubiera tiempo esos 3 días a repararlo, pues se entrega un equipo de sustitución. Si pasara esto de que tengo la cámara y mañana no es que se vayan a cumplir los 3 días, es que estoy trabajando ahora mismo, pues entonces aquí entro yo. Porque para eso soy la conexión. Si nos tenemos que saltar alguna cosa, pues entra Javier Garcés, me llaman por teléfono o lo que sea. Si me conocen, si no, pues bueno, igual se lo pasan quizá en el centro de atención telefónica y yo si les puedo ayudar con lo que tengo por aquí, pues les echo una mano. Ya lo estoy haciendo, de hecho, no está el servicio profesional funcionando, pero hay muchos profesionales que ya han contactado conmigo para que les echo una mano por algunos temas y ya les he ayudado. Bueno, aparte de eso, bueno, después hay los típicos servicios extra, como limpiezas de sensores gratuitas, dos limpiezas al año, los regalitos que te dan para la entrada y los requisitos para entrar, bueno, pues hay dos grupos de cámaras, el grupo A y el grupo B, hay que tener al menos dos cámaras y una tiene que ser del grupo A, la otra puede ser del grupo B o también del grupo A, esto es el mínimo y después tres ópticas de una lista que creo que son todas, o sea, no creo que se quede ninguna fuera, pero básicamente la full frame, por ejemplo, son todas todas las ópticas, hay un listado de bayoneta y de las dos y en cuerpos también hay desde el alfa 77 al alfa 99 también, todas estas están. Y con esto, sí, que al final es un poco que si eres un profesional pues al final tienes un mínimo de equipo y eso ya es lo que es la puerta de entrada, digamos, ¿no? Exacto, hay que mostrar que eres profesional, esto también, porque es un servicio para profesionales y personal, por supuesto, no sería para empresas, en las empresas pues habría que estudiar, por ejemplo, una agencia o un medio, tendría otro, sería un servicio similar pero esto se trata uno a uno, no, no es una cosa general, es un trato más de empresa a empresa, bien estuviste. Sí, claro. Genial y luego además supongo que empezaréis a hacer cosas tipo lo que hacen en las olimpiadas o en cosas así, ¿no? En eventos grandes deportivos y tal, ¿no? Ya lo estamos haciendo en otros países ya está funcionando en España porque no está en servicio, aunque realmente para esto se podría hacer ya, o sea, no tiene por qué estar funcionando el ProSupport, o sea, podríamos separar una cosa de la otra porque en realidad no tiene nada que ver, lo que pasa es que el personal que atendería los eventos sería personal de ProSupport, pero los eventos pueden estar perfectamente separados de lo que es el servicio. Entonces, básicamente el entrar con ProSupport en algún evento pues sería dar este soporte in situ. A pequeñas averías también reparación, equipo para pruebas y por supuesto equipo para cambio mientras se está reparando, limpiando, etc. Esto sí, sí, claro. Lo haremos en España como lo estamos haciendo en otros países. Lo último que se ha hecho ha sido ¿cómo se llama? Tramero de Wolf en Francia hace una semana creo que fue. La Cop, la Raider Cup, esto, esto ahí estuvo, de hecho solo estuvo Sonic en la Raider Cup como marca oficial dando soporte con un deporte dentro. Es que solo había espacio para uno realmente y ese puesto lo cogió Sonic mi compañero de Francia. Muy bien, o sea que bueno, en cuanto empiece a funcionar eso estaréis más a tope aún, ¿no? Sí, la verdad que sí. Voy a necesitar ayuda creo. Pero sí, sí, claro. Hombre, como todo, a medida que va aumentando el trabajo pues todo va creciendo y espero que sea la medida que va creciendo. Claro, claro. ¿Y qué más cosas entran dentro de todo este apoyo a los fotógrafos además de todo este servicio? Bueno, organizo eventos también tanto con eventos como workshops en tiendas. Sabes que el producto profesional solo se distribuye en determinadas tiendas, no lo puedes comprar en cualquier sitio. De hecho, algunas tiendas que te puedes encontrar por internet es posible que te estén vendiendo una cámara profesional desconfia porque es muy posible que esa tienda si no es una tienda autorizada para vender producto profesional no debería estar haciéndolo por lo cual el origen de esa cámara es indeterminado, no se puede saber. Entonces, te puedes pillar los dedos por ejemplo a la hora de registrarla para el servicio profesional. Las cámaras las tienes que haber comprado en países de la Unión Europea en tiendas oficiales, distribuidores profesionales. Entonces, con estos distribuidores hacemos varias acciones como asistir a ciertos eventos que organizan ellos, ferias o también nos coordinamos y creamos nuestras labores de formación haciendo talleres. ¿Cómo hacemos los talleres? Pues, tirando embajadores primero porque son personas en las que confiamos y que llevan tiempo trabajando con las cámaras y las conocen muy bien pueden resolver cualquier duda. De hecho, pues, a veces se dan algunas situaciones complejas de trabajo y en las que yo no me he visto nunca y entonces pues a lo mejor algún embajador sí que lo ha hecho y tiro de ellos el consulto porque son gente que la verdad son todos muy majos y están siempre dispuestos a ayudar. Que esto es lo que siempre he buscado a embajadores que ayuden. Además de embajadores aparecen también fotógrafos que están tirando con Sony y que les gusta compartir la experiencia y se ofrecen también para dar charlas. Entonces, no les decimos que no. Entonces, en este tipo de eventos también pues hay contamos con colaboradores que también nos ayudan a explicar su experiencia y aportar. ¿Qué más? Además, asistimos a ferias también a organizarlas y ejecutarlas. Es decir, organizo, planifico, las pago y las... bueno, las pago no con mi dinero, claro, y las ejecuto, o sea, voy yo también. Intento, digamos que en todo el proceso estoy yo metido hasta el final, por ahora, es así. Por supuesto, también oportunidades de negocio que pueden aparecer como instituciones, escuelas, universidades, organizaciones gubernamentales no gubernamentales que nos piden ayuda o nos piden colaboración o simplemente quieren trabajar con Sony y requieren de algún producto, pues también estoy también metido en esto. Cuando hay que ayudar o aportar información técnica es algo que, bueno, va en mi perfil, pues también cuenta conmigo. Desde cualquier parte, desde marketing o ventas también me piden que revise algo, que mire alguna característica, alguna frase, si estamos diciendo algo que sea incorrecto que lo corrija, porque esto también es importante, que no des un dato que no sería correcto. O una terminología en el lenguaje correcto, porque esto también es importante, que hay que cuidar el lenguaje, que ya sabemos que el lenguaje fotográfico no tiene diccionario y los términos se van degenerando también. Y a veces te encuentras que una misma cosa se llama, vamos a decir, cuando decimos diafragmas, puede ser una unidad de medida o puede ser una buena pieza física o puede ser cualquier cosa. Entonces, saber colocar cada término en su sitio también es importante en las comunicaciones. ¿Qué más? Pues, que no es poco la lista que llevas por ahora. Hay más cosas, hay más cosas, pero tendría que tener una lista. Una compañera, mi compañera de Alemania, le preguntaron qué hacía, ¿no? Sí. Y se le preguntó un jefe para ver qué, para valorar un poco. y lo presentó, hizo una hoja de Excel brutal. De hecho, para meterlo en PowerPoint, usó siete diapositivas y era una lista. Y cuando terminó la charla, todos le pedimos la presentación. Todos se las pedimos porque era increíble. Porque, claro, nosotros también hacemos lo mismo. Y, claro, trabajazo de, es que ya daba dolor de cabeza hacer la tabla esta, ¿no? La cantidad de cosas que estás metiendo. Por supuesto, también estamos preparando cosas a futuro. Son proyectos que no se pueden hablar ahora. Y, claro, esto también es una carga de trabajo de hecho realmente grande. Es ese trabajo que no se ve. Es el trabajo que tienes en la oficina. Tienes en el ordenador. Mejor que sea en la oficina o en el ordenador. Ya decimos que puede ir a casa y, simplemente, come el tiempo de casa. Pero ese trabajo que, incluso aunque llegue a buen puerto, no se ve. O sea, solo ves el resultado final, pero no ves todo el trabajo que hay detrás. Y es mucho papeleo, pero es importante y es necesario, ¿no? En prospección y investigación, montones de cosas de estas. Claro. Que al final es lo que hace que salgan adelante determinados productos o eventos o cualquier cosa. Exacto. Y acciones. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Claro. Mucha planificación y muchas cosas detrás de todo eso. Sí, la planificación es, al final un momento es unas horas o un día o varios días, pero la planificación son meses y a lo mejor es una hora un día, después una espera de algo que no llega, que llega tarde, que hace que tú acabes yendo todavía más tarde, que tengas que correr más, que se acumule más trabajo y al final el evento sale, porque siempre sale todo, pero el evento o lo que sea, ¿no? Sí. Pero, bueno, la clave del éxito pues está en ese trabajo duro que no se ve, desgraciadamente. Claro. Sí, sí, desde luego. Comentabas el tema de los embajadores, ¿cómo funcionáis con todo esto? Porque entiendo que cuando has llegado al servicio profesional aquí en España pues tampoco había nada de eso montado. Sí, sí que había. Sí, tenían embajadores. Cuando yo llegué de hecho la gran mayoría ya estaban. Ya estaban. Eso sí, los términos eran diferentes. Yo cuando llegué se crearon, se estaba creando estructura también, así que se crearon unos nuevos contratos, unas nuevas especificaciones, no muy diferentes de lo que había, pero sí. Bueno, básicamente cada país tiene un cupo. En España y Portugal, bueno, en España ya está lleno, en Portugal me falta uno. y cada año se renueva. El embajador básicamente pues nos echa una mano, la verdad. Yo es que realmente siempre vemos al embajador como mira qué guay poner fotos en Instagram y no es eso, por lo menos no es lo que yo buscaba. Básicamente a mí me pidieron que hiciera una búsqueda de fotógrafos que pudieran ser embajadores. Yo hice mi lista, mi primera lista. Claro, lógicamente me movía entre lo que yo conocía y la presenté y ellos eligen. Es decir, por ejemplo, me piden naturaleza y bueno, en naturaleza presenté uno porque fue una iniciativa mía. No me pidieron ninguno de naturaleza, pero yo quise inscribirlo porque creo que y además en España la fotografía de naturaleza es mayoritaria y hay una cantidad de gente espectacular haciendo fotos y yo creo que en España debería haber bueno, debería no, ya lo hay un embajador de naturaleza. O sea que esto fue una condición mía pero después pues yo lo que buscaba no era de hecho a veces me pasa factura esto también pero yo no buscaba influencers típicos con miles de millones de seguidores. Yo buscaba gente influencers de barrio es decir, influencers de lo que tiene cerca que tengan un radio de acción y todo lo que se acerque lo conozca y hable. O sea, gente de confianza. Como aparte de lo que ya me he encontrado de lo que ya me he encontrado me he encontrado un pedazo de embajador como es Alejandro Celesuela. Alejandro es espectacular espectacular y además es el más veterano tirando con Sony y lleva un año trabajando a tope con Sony en MotoGP que no es no es nada fácil. Entonces a mí me hacía mucha gracia porque todavía lo escucho de gente que dice que una versión espejo en este caso una Sony sin espejo no sirve para MotoGP porque yo he hecho MotoGP yo he trabajado ahora hago otras cosas pero antes yo estaba bueno pues Alejandro les puede decir a todos que solo tenéis que entrar en sus cuentas en sus cuentas Shooter Bikes y es espectacular lo que hace este hombre Alejandro ya estaba allí Kento Tatcher en Portugal que es un fotógrafo top de moda y publicidad pedazo de profesional impresionante con una carrera muy muy larga y exitosa de los nuevos bueno Jorge Miguel Jaime Baez que es nuestro embajador de bodas de Valencia bueno de Valencia pero que es de nació en Cornella o no nació o cuando era joven era de Cornella como yo y como estopa bueno de ahí venimos entonces pero ahora vive vive en Valencia también tiene un sentido un sentido muy profundo de expresar emociones en fotografía de bodas y es un fotoperiodista de bodas que también es una temática no es fácil no no para nada pero es un fotoperiodista hace hace de hecho es que tiene unas fotos que tienen esa magia ese despertar de emociones Diego Souto Diego Souto se pasó de carona a Nico y ahora de Nicolás a Sony y Diego Souto es un crack ese es el típico fotógrafo que vas con tu equipo para que te lo configure porque porque te saca es capaz de exprimir cualquier cosa le saca partido a cualquier cosa le busca le busca lo bueno y le busca lo malo porque yo estaba buscando también un fotógrafo que fuera embajador pero que no se cortara en decirme todo lo que no le gusta de Sony ¿por qué? pues porque una de las primeras cosas que me dijeron es que en Sony se escucha lo que pide el fotógrafo y que quieren saber qué pueden mejorar con lo cual estoy totalmente abierto a esto tengo una lista muy grande de cosas para mejorar y esto lo más divertido de todo es que se escucha y se hace han habido cosas que se han hecho que han venido directas de sugerencias de fotógrafos entonces una de nuestras tareas también es le llamamos la voz del consumidor y la voz del profesional es pues es un informe que enviamos cada mes con toda esta información que vamos recopilando de que que les gusta y que no les gusta de Sony y Diego pues es un tío que que cuando lo fiché sobre todo al principio ¡guau! era un chorro era no pasada me llamaban cada día cada día y esto que si la puñadura que ese botón este que si cuando miro por aquí hay que darle tal botón y sería mejor con lo otro impresionante y Diego pues también está rodeado de contactos la gente tiene confianza con él y gente muy bajón también y esto Javier Aznar en en naturaleza pues también estaba en Canon se pasó a Nikon lo pasé a Nikon un poquito fue culpa mía y otra culpa y también fue culpa del producto también y después con Sony también y y y bueno Javier es una maravilla es un fotógrafo que fotografía cosas pequeñas fotografía animales de hecho es un biólogo y está muy comprometido con la conservación y esto esto ya le da para mí le da un punto un punto muy fuerte y después el tipo de fotografía que hace no es el tipo de fotografía al que estás acostumbrado a ver entonces hace reptiles hace insectos y a veces hace fotografías de animales que tienes al lado de tu casa y parece que 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 sea otro mundo y realmente lo estamos viviendo sin darnos cuenta ¿no? de hecho pues te lo piensas bueno esto es una es una reacción ¿no? supongo de de concienciación y a veces cuando casi pisas un bichito por la calle paras y piensas lo que estás haciendo cosa que cuando eres un crío yo a mis hijos se lo digo ¿no? al pequeño que ve una araña y va por ella y digo quieto déjala mira que bonita es a veces cojo las cámaras le hago fotos en grande para que las vea le hago cojo algún objetivo macro hacemos fotos a insectos para que los valore para que vea que no está pisando una cosa pequeña está pisando una cosa grande y que las tiene que cuidar es un pequeño ladrillito un granito de arena pero supongo que esto poquito a poco pues servirá de algo ¿qué más? le irá calando sí 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 es decir tenemos siete embajadores a día de hoy y el cupo pues se puede ampliar cada año se revisa y si en Europa pues me dejan tener más a mí me gustaría tener más la verdad pues tendremos más y básicamente ¿qué tienen que ser? pues bueno yo desde mi experiencia yo estoy abierto a cualquier cosa realmente no estoy buscando influencers aunque bueno de vez en cuando pues alguno viene bien pero no estoy buscando el típico influencer que tiene muchos seguidores busco busco gente auténtica que haga muy bien su trabajo que sean grandes profesionales y ya está lo demás viene solo yo creo que si si eres un buen fotógrafo si tienes tienes tu tus tablas y tu convicción y tus ideas como Samuel Aranda que es otro de nuestros embajadores pues es muy variado para ser para ser un embajador de Sony por supuesto no tienes no tienes por qué tener yo les animo es como el concurso de Sony el Sony World Photography Awards hay gente que me dice es que yo no sé si presentarme porque yo no son tantos y no de la talla o yo es que no tengo Sony no hace falta tener Sony puedes tener un móvil si quieres cualquier cámara sirve para presentarse pues si ya empiezas así las cosas tienes que ser ambicioso tienes que ser ambicioso hay gente y creer en lo que haces claro hay gente que ha ganado este premio o alguna nominación o algún segundo premio tercero, cuarto, quinto lo que sea o simplemente ha subido ha subido en el ranking y ya está participar o sea participar lo mismo con lo del embajador hay mucha gente que me pide ser embajador y otros que los busco yo a veces pues nos cruzamos y yo ya tengo alguno en el ojo y para el año que viene pero bueno siempre la última palabra la tienen arriba pero vamos yo tengo mi lista y la voy creando poquito a poco para tener las necesidades que me pidan si necesitan uno de deporte es de deporte necesitan de bodas de bodas de lo que sea arquitectura otras cosas fotografía artística esto no se ve tanto pues también tengo algunos en la recámara preparados pero me da igual tener uno que 15 bueno si tengo 15 el problema lo tienen ellos para elegir si tengo uno todo más fácil claro y te iba a preguntar a raíz de lo que estabas hablando antes de Diego de todo el feedback que daba sobre el material y todo hasta qué punto o sea estando nosotros en España cuánto de todo lo que te transmiten desde aquí llega arriba o supongo que yo que sé que a lo mejor tienen su propio o sea no sé cómo funciona exactamente todo esto los embajadores pero yo que sé por ejemplo los americanos siempre tienen embajadores que parece que están siempre por encima de todos los demás o cosas así hasta qué punto se escucha lo que se da en los diferentes países o cómo funciona un poco todo bueno de lo que sale de aquí y lo que sale de cada uno de los países se escucha todo de hecho va directo arriba la conexión que yo tengo que tienen mis compañeros es directa o sea son los capos estamos hablando de jefes de arriba los de arriba o sea que llega llega a todos lo más importante es que lleguen los ingenieros esto también pero es que en el grupo hay ingenieros que han estado en diseños de cámaras míticas o sea que eso también que la conexión directa con mira este tío fue el que tuvo el concepto de la 7-3 este es el de la 9 o sea que están ahí están ahí esto les llega después sí que es cierto que hay embajadores que tienen conexión directa con Japón porque son como una especie de embajador global o sea hay embajadores locales que forman el grupo de embajadores europeos esto lo podéis ver si entres en en Sony si ponéis Sony.es y Alpha Universe Alpha con PH Universe pues hay un Alpha Universe en Estados Unidos hay un Alpha Universe latino y hay un Alpha Universe europeo es Sony.es Alpha Universe podréis conocerlos a todos y ya con la incorporación de Diego a Alpha Universe ya estarán todos los españoles y portugueses o sea que estará guay estaremos todos ya y sí que es cierto como Bob Martin por ejemplo pues este es un embajador global entonces estos embajadores globales lo son porque aportan también cosas al equipo de diseño directas entonces ellos prueban ciertas cosas antes que nadie bueno esto lo tienen todas las marcas de todos los embajadores hay una selección que sí les llamamos embajadores les podéis llamar embajadores pero son casi parte del staff porque trabajan codo con codo esto ya te digo todas las marcas estos son los que les organizan una visita a Japón o Estados Unidos hablar con este con el otro y hacen pruebas y les dejan ciertas cosas y las pruebas para que el producto cuando salga pues salga ya bien perfilado desgraciadamente no no tenemos ningún embajador español que esté en esa posición aunque hay que decir que Alejandro podríamos decir que que es uno de los top si no si no el más top de Europa por las acciones por las peticiones de colaboración que ha tenido durante todo este tiempo Alejandro es uno de los top de hecho pues pronto lo podremos ver en alguna acción de Sony Europa o sea que sí, sí mira qué bien pues nada genial y el otro que te quería preguntar ¿hasta qué punto es necesario el que estés tú a nivel personal? porque entiendo que como todo lo que me comentabas de que para poder ayudar bien a los fotógrafos tienes que entender pues sus necesidades y todo ¿cómo cómo haces todo ese proceso? al final la mejor manera de saber sus necesidades es haciendo tus fotos también y viviendo un poco lo que viven ellos ¿cómo llevas tú un poco todo ese proceso para poder estar un poco en sintonía con todos los fotógrafos? bueno lo primero que tengo que decir es que el trato general es siempre bueno siempre hay excepciones pero la mayoría de las veces es satisfactorio y agradable y bien cuando hay más interacciones al final acabas haciéndote amigo yo es que acabo haciéndome amigo de todos entonces si hay una amistad la verdad y con alguno pues te vas a comer o cuando vayas por Sevilla llámame y le llamo y nos vamos por ahí y cuando vayas a Madrid pues lo mismo cuando salgo de casa pues siempre hay algún fotógrafo que si le digo que voy pues quedo con él porque creo que sí hay una amistad yo es que no sé hacerlo de otra manera la verdad que hay veces que puede ser más frío y déjame una cámara toma ¿qué tal? ¿te ha gustado? sí hasta luego gracias ya te pedí otro día esto pasa alguna vez no estoy para eso ya te pedí no estoy para eso también bueno yo creo que vives un poco de la experiencia cuando tienes llevas tantos años metido en esto y cada fotógrafo te cuenta su historia cada fotógrafo sobre todo te cuenta los problemas que tiene y cómo funciona todo pues al final acabas casi casi viviendo su vida su vida fotográfica por supuesto y esto pues pues es algo que no sé que lo vas acumulando y cuando hablas pues para mí es algo natural no sé yo a veces veo como yo cuando yo soy incapaz de estar no sé cómo estoy haciendo esto si me atranco un poco ¿sabes por qué? porque estoy sentado porque yo cuando hablan están para aquí para allá moviéndose caminando arriba para abajo de hecho mi contador de pasos lo hago en la oficina caminando muchísimo hablando por teléfono entonces claro cuando yo camino por la oficina pues me sumo con gente con pantallas sobre todo con pantallas de Excel y por WordPoints y yo empiezo a hablar de difracción de comas agital y cosas así y se me quedan mirando como y este tío que dice y es así bueno hablo otro idioma y es el idioma que he aprendido en todos estos años y es agradable poder pues que que haya una persona con la que puedas hablar con la que puedas compartir que si le explicas una cosa no se quede como diciendo de que me está hablando este tío y que al comprenderle le puedas ayudar mejor entonces no sé yo creo que todo esto ha sido al final con el tiempo pues se ha ido incorporando a tu a mi vida y y a la hora de tratar con la gente como es lo que llevo haciendo tratar con la gente desde que tengo pues eso 16 o 15 que empezaba a dar clases es es algo que creo creo que se me da más o menos bien más o menos siempre que haya la intención de ayudar yo creo que 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 todo va bien si con la persona que tienes delante pues no tiene siempre que pueda porque también yo tengo mis limitaciones pero siempre que pueda pues te va a echar una mano yo creo que que ya tienes algo tienes una puerta bastante grande abierta si si ya entras como en pie desde luego ya la gente como que ya ya va dando por hecho que le vas que estás haciendo algo por ellos y que ya es claro y después después a veces si te he visto no me acuerdo pero pero cuando a veces te llaman esto sí que lo agradezco la verdad o sea esto no todo el mundo lo hace supongo que no todo el mundo pero bueno yo diría que eso lo hace un 30% pero cuando 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 me llaman después de un tiempo me llaman porque estas cosas no son rápidas me llaman o me mandan un correo o me mandan un whatsapp o me contactan por todos los lados yo no puedo estoy obligado a tener todas las redes sociales porque me buscan por todos los sitios linkedin twitter por todos los lados y me dicen mira al final me he comprado la sony mira me he comprado esto esto y me enseñan lo que se han comprado joder esto me hace muchísima ilusión bueno pues ves que como todo el mundo porque esto es una inversión bastante grande sobre todo para el profesional y es una herramienta de trabajo que te tiene que funcionar y comprendes un poco yo os digo el primero comprendes el miedo que que puedas tener en hacer un cambio de sistema así radical hay gente que lo tiene más fácil que se compra una cámara después se compra un adaptador y va poniendo lentes y tal pero al final se dan cuenta que con que con las ópticas de sony y tal pues la cámara va como un tiro pero bueno pero lo pueden hacer progresivamente entonces bueno pues el hecho de que de que cuenten contigo de que tú les hayas ayudado y después que que te muestren el resultado pues porque bueno supongo que habrán muchos que igual se han pasado y yo no me he enterado pero a mí me hace bastante ilusión la verdad es como bueno me hace ilusión y me interesa saberlo pero pero hombre es la gracia y sobre todo si tú has formado parte de un poco de de ayudarle ¿no? en esa edición sí sí totalmente y por supuesto una vez se ha pasado ellos siguen el contacto o ellos también siguen el contacto no será el primero ni el segundo que a los tres o cuatro meses oye que a lo mejor me compro un objetivo o me he comprado este o me han dejado este y me gustaría compararlo con tal ¿lo tienes? sí ¿me lo puedes dejar? sí toma te lo dejo y que lo pruebe yo siempre digo lo mismo o sea además es muy cómodo en lugar de tener que hablar y hablar y hablar pues le dejes el producto y que lo prueben y ya está y que caiga todo por su propio peso lo cierto es que y esto me lo han comentado mira el último préstamo que hice un fotógrafo se lo llevó a Estados Unidos es un evento deportivo internacional y y y estaba tirando y le venían le venían oye ¿tú qué haces con esto? ¿y cómo va? y todos tienen esa curiosidad a Diego le pasa todos los días o sea cada vez que va a un partido siempre hay alguno que le pregunta oye y Diego a veces dice toma tira pruébala mete tu tarjeta le deja 400 con la 9 la empuñadura pruébala tú mismo y si no y si la quieres probar tú pues habla con Javier Garcés que te la deje y yo se la dejo pero es claro si no yo te puedo hablar mucho puedes leer mucho pero yo creo que todo esto si no lo tocas es como como el que se compra un coche sin haberlo conducido y el que y el que ha probado uno otro 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 al final no sé yo creo que no se equivoca es algo que hay que probar y si te convence bien y si no pues también no pasa nada a veces te deja más tranquilo decir pues mira pues Sony no es lo mío o si ostras pues coño esto es muy diferente creo que me que me tengo que adaptar pero le veo todo el potencial y efectivamente cuando ha pasado dos o tres meses que ya ya tiene el producto por la mano los que te lo comentan dices que me ha cambiado la manera de disparar porque hay para mí el sin espejo no es quitarle peso a la cámara que también en nuestro caso por lo menos lo es si no es 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 la tecnología que hay dentro hace que trabajes al final la cámara es trabajando de otra manera antes las cámaras todas se enfocaban en el manual y cuando salió el autofocus pues se lo se lo llevo todo entonces no no es que para hacer una foto bien hay que enfocar el manual ¿por qué? o sea salió el autofocus y y la fotografía cambió entonces aquí el enfoque ha cambiado también mucho el encuadre y todo esto la tecnología nos permite encuadrar directamente la inteligencia artificial hace que la cámara se pueda anticipar y nos ayude incluso pues a la foto que quieres hacer porque lo sabe y y el hacer exactamente lo que tú quieres en menos tiempo pues para ciertos tipos de disciplinas por supuesto para un modelo y un macro pues a lo mejor la arquitectura pero el foco manual ya te viene bien pero pero ciertas disciplinas requieren velocidad y ya no solamente por por ir más rápido sino por por ir por conseguir la foto sino porque el flujo de trabajo hace que al final emplees el tiempo mejor y ganes rentabilidad no ganes más dinero desgraciadamente se cobra poco sino rentabilices el equipo mejor o por lo menos rentabilizar el tiempo si 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 no estar hacer lo mismo en menos tiempo ya y tener más tiempo libre o dedicarlo a otra cosa o lo que sea pero esto al final son palabras o sea que al final yo puedo estar aquí hablando y hablando que como si te has dado cuenta tengo tejo cuerda ahí tienes carrete lo tienes que tocar tienes que coger el producto probarlo y usarlo y ya está mira los auriculares con los que estoy hablando ahora como tengo un taco encima porque yo no entiendo de auriculares porque lo que yo sabía quedó atrás hace muchos años entonces ya no me vale nada la tecnología ha cambiado un montón y los auriculares que llevo puestos son una pasada y son los más sencillos dentro de la gama ¿por qué? porque me quiero comprar uno porque va a ser mi cumpleaños y me quiero autorregalar uno pedazos auriculares pero hay tres tres categorías diferentes y de verdad que no sé cuál coger y no me voy a comprar las tres que valen una pasta entonces este podcast pues de mi parte estoy con el que casi 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 será que me quede pero lo estoy probando ya llevo todo el fin de semana con ellos si al final es la única manera ¿no? de convencerte y probarlo y no ir a una tienda y hacer tres fotos allí sino probarlo en tu flujo de trabajo habitual llevártelo a un trabajo y probarlo hay que ser valiente también voy a llevar la 7 que me ha dejado Javi seguro que va bien pero seguro que va bien pero ¿vas bien tú? a veces me dicen ¿cuándo necesitas el equipo? tengo una boda viernes tengo esto el sábado la boda pues mándame la jueves digo ¿eh? pero ahora tienes el martes o lunes para ir haciéndote con la cámara es igual no hace falta sí, sí a lo mejor hay que probarlo un poco antes depende a qué te dediques claro si estás haciendo fotos de estudio pues te lo puedes permitir pero pero en una boda es otra cosa sí sí, sí, sí pues nada Javi genial no sé si tienes alguna cosa más que quieras que quieras añadir o no, simplemente es esto ¿no? que bueno a los prógenos que me estén escuchando pues que sepan que aquí estoy dispuesto a echarles una mano para lo que necesiten y y bueno veréis que que en breve pues habrán más novedades todavía de soportes profesionales mira, genial ¿y cómo cómo es la mejor manera de contactar contigo? pues he hecho el correo aquí no, no por eso te digo si utilizo para Javier Garcés en redes sociales yo creo que me vais a encontrar en Facebook en Javier Garcés en Twitter Garcés Javi en Instagram mi cutre Instagram en Instagram bueno personal mezclado con trabajo voy a lo mezclo todo a mí me da igual si ya no tengo vida privada entonces y al final si además acabas siendo amigo de todos los fotógrafos con los que trabajas ¿no? pues al final ya no sabes muy bien dónde incluir si te voy quitando la marca esta que te deja Facebook y pasas de fotógrafo amigo ¿no? y van campeando si poco a poco van van cruzando la lista de amigos de verdad ¿no? pero sí yo estoy en Facebook estoy en Instagram estoy en Twitter estaba en Google Plus como todos pero ya en LinkedIn ¿qué más? en todo lo que sale pues me buscan por ahí entonces me van a encontrar yo creo que ahora a día de hoy Facebook es lo que más lo que por donde más me contactan muy bien y de todas maneras para cualquier cosa de Sony supongo que la web esa de la que has comentado ¿no? de Sony y luego Alpha de hecho cuando hay algún tema así un poco más dedicado complejo y utilizar el servicio de soporte general que tiene Sony desde la página web o llamadas al teléfono de Sony de hecho hoy he recibido una de un tema entonces si si las tienen que dirigir a mí me las pasan si llaman a la central y preguntan por mí pueden pasar un correo pueden pasar incluso la llamada para que que soy localizable perfecto Javi pues nada muchísimas gracias por por este rato y por contarnos un poco cómo funciona todo detrás de Sony que siempre ves las marcas de cámaras ¿no? ves como algo inalcanzable que no sabes ni solo puedes ir a la tienda y comprar la cámara que nunca sabes quién hay detrás ni ni ese nivel de proximidad con la marca que puedes tener así así que nada te lo agradezco y y estamos en contacto muchas gracias a ti por contar conmigo muchas gracias y un saludo gracias Javi un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Javier por habernos dedicado hasta el rato a Javier se lo ha olvidado comentar en el podcast que está elaborando una base de datos con fotógrafos profesionales estudiantes de fotografía etcétera que estén interesados en asistir a eventos pruebas de material y cualquier cosa que organice Sony para las pruebas de material sí que hace falta ser profesional pero para eventos y todo esto no es necesario si estás interesado en apuntarte os dejo el enlace al formulario en las notas del programa junto a las redes sociales de Javier entra en visualuniversity.com barra 29 para encontrarlo si os ha gustado el programa por favor dejar una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!